Hola, soy Cris Indira Ramos Nope, alcaldesa del municipio de Zipacón y quiero invitar a toda mi bella comunidad para que participen en el plan desarme 2020. Este se llevará a cabo este próximo viernes 28 de agosto a partir de las 2 de la tarde en la estación de policía del municipio de Zipacón. Recuerden, más vida menos armas. Zipacón, gente de corazón.